¿Qué onda mis planetarios? El 2 de julio se celebró un día muy importante aunque no tan conocido en México. Este es el Día de la Agricultura Nacional y para celebrarlo hicimos un vídeo sobre las chinampas. Las chinampas del náhuatl chinampan, que significa en la cerca de cañas, son una herencia milenaria de nuestros antepasados mesoamericanos. Estas se pueden describir como huertos en islas construidas en los antiguos lagos de Tenochtitlán. Y hoy en día solo quedan algunas en las zonas de Xochimilco y Tlahuac. Si quieres saber más al respecto, te compartimos el siguiente reportaje. La cooperativa La Casa de la Chinampa tiene nueve años, digamos, de su fundación, pues ya legal. Pero anteriormente tenemos ya algunos años trabajando con un colectivo. Más o menos tenemos 15 años trabajando, un grupo de amigos y vecinos que formamos la cooperativa. Y la empezamos a formar por la necesidad que había de concientizar y sensibilizar a nuestros niños, sobre todo la importancia de la riqueza biológica y cultural que tenemos aquí en San Gregorio. En aquellos años, en la escala social, en Barrendero, pues estaba arriba que un maestro chinampero. El maestro chinampero era el que no quiso estudiar o el que no podía hacer otra cosa más que dedicarse a la chinampa. Entonces, preocupados por esta situación, estamos en la localización de un colectivo, básicamente en la difusión de la cultura chinampera. Aunado a esto, hemos estado dedicando a la reactivación de chinapas que han estado ya varias décadas abandonadas. Y junto con otros colectivos, junto con otras, pues gentes interesadas, nacionales e internacionales, haciendo techies y no se diga, pues reactivando algunas chinapas. Estos aguejotes son parte esencial de la arquitectura de una chinampa. Sus raíces, como ustedes pueden ver allí, crean una red que contiene la chinampa, que evita que se desmorone. Cuando se empezaron a construir las chinampas, se delimitaban primero con estos árboles el área donde se iba a construir. Y pues después se empezaba a rellenar con capas de vegetación y capas del lodo del lago. Y así sucesivamente, capas de vegetación, capas de lodo, hasta formar estos islotes que conocemos como chinampas. Los aguejotes, como ustedes ven, son árboles delgados, lo que permite la infiltración de los rayos solares a los cultivos. Son ideales para las chinampas, porque aunque hay cientos de árboles, no generan mucha sombra y los cultivos pueden seguirse desarrollando. También cuando la chinampería se construyó, pues estos árboles generaron un hábitat para las aves, un nuevo refugio y los canales también que se construyeron, pues también refugio para las especies acuáticas. En resumen, cuando se construye el sistema chinampero, se mantiene en equilibrio con la naturaleza, se mejora y no es como la agricultura tradicional, donde los humanos devastamos una selva, o devastamos un bosque o lo que tengamos enfrente para hacer agricultura. No en la chinampería, en el sistema chinampero es todo lo contrario. Y es tan efectivo que han pasado cientos de años y todavía sigue con una alta productividad. Allá tenemos la zona cerril y eso es importantísimo para lo que fue o es el ciclo del agua. Toda esa parte, esa es la sierra de Kichinausim, ahorita que está despejado podemos apreciar muy bien. Y toda el agua que caía o que cae en esa parte se infiltra, es una zona muy arenosa, tiene un suelo muy arenoso. Entonces todo eso venía a brotar a estas partes bajas. Cuando mis abuelos eran jóvenes me contaba que aquí había 300 ojos de agua en San Gregorio, o sea 300 manantiales. Entonces eso les da una idea de la gran cantidad de agua que esa cuenca recolecta y que venía a brotar acá. Y eso dio lugar a los lagos que tenía aquí la cuenca de México. Aquí tenemos esto que nosotros conocemos como chilacasque o lentejilla. Esto en algunas semanas se va a convertir en un problema para la navegación. Porque crece y forma una especie de alfombra tan densa que impide la navegación de las canoas, que son esenciales para sacar la producción. ¿Cómo es la agricultura en la zona chinampera? Bueno, esta agricultura que manejamos nosotros aquí en la zona chinampera es una agricultura no muy tecnificada, pero sí es una agricultura exageradamente intensiva, por tal motivo es muy eficiente. ¿Cómo funciona aquí? Dependiendo del cultivo que se siembre aquí, son las cosechas que se pueden sacar aquí al año. Por ejemplo, apartamos en la actualidad de que si se sembraran lechugas, podemos sacar de 4 a 5 cosechas para el año. ¿Por qué? Porque el desarrollo de la planta desde que nace hasta que se siembre la semilla, hasta que se cosecha, estamos hablando de, a lo mejor son 3 meses, dependiendo de cómo se fertilice, y las condiciones climáticas, no necesitamos, o sea, nosotros nunca partimos de cero. Bueno, ¿por qué? Porque una vez que ya se termina la cosecha, inmediatamente se barbecha, pero para eso, al siguiente día ya se tiene la plántula, o sea, que ya avanzó cierto tiempo, todo lo que es el proceso de germinación ya está preparado, entonces ya nada más es sembrarla. Y eso, así como en este caso lo estamos poniendo, por ejemplo, de lechuga, todo lo que son verdulagas, espinacas, o sea, ese es el proceso. Esta chinampa en su momento se daba de todo, cualquier verdura que uno quisiera ponerle, o sea, sembrar, todo se daba, pero por la extracción de agua a esta chinampa, a veces hay temporadas en que queda sumergida. Al quedar sumergida, por ejemplo, una vez que emerge, ya queda con la salinidad, porque el agua la que tenemos acá es un agua caliente, se queda a veces con salitre. Por ese hecho, entonces ahorita ya estamos tratando de neutralizar todo ese efecto, y ahorita las verduras que podemos, que sembramos en la actualidad acá, son verduras que son, pues que les gusta la sal, ¿no? En este caso son apio, es apio, versa, acelga, coliflor, son plantas que, pues sí, se dan en un ambiente salino, en una tierra con un pH salino. Entonces prácticamente eso es lo que nosotros nos digamos acá. Ahorita tenemos preparado un almársigo, precisamente que se está semillando lo que es acelga, y posteriormente se va a ser trasplantado aquí en la zona, en la chinampa, y pues ahora sí que hasta su desarrollo y su cosecha y otra vuelta, antes de que se termine la cosecha, otra vuelta a preparar otro almársigo. ¿Cómo empezó usted en la chinampas? Bueno, nosotros, bueno, yo en lo personal y como los compañeros, nosotros somos hijos de padres campesinos, ¿sí? Entonces prácticamente, si ahorita somos algo, es precisamente por el campo. Gracias. 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 Gracias.